... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó, Mac? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estamos listos? ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Más información! ¡Gracias! 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 ¡A ver doctor Jaramba, buenas! Cuéntanos doctor de que se trata esta nueva ruta Hoy como todos los sábados Regularmente con los buenos amigos Una pequeña ruta de los Rows Saliendo desde Pedro Carro Rumba a Colime Un grupo selecto de gente ¿Dónde está Ricky? Esa es la manera ¿Dónde está Ricky? ¡Dónde está Ricky! ¡Dónde queremos! ¡Dónde está Ricky! ¡Dónde está Ricky! ¡Dónde está Ricky! ¡Dónde está Ricky! Gracias por ver el video. 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 Gracias.